...con lo que Rodó hace de mover, digamos, este tipo de noticias y de entretener a través del reto. Y hay gente maravillosa como Gustavo y Marilla, que es para que pido un fuerte aplauso. Que ellos, este, bueno, ya se van a hacer las cosas que van a hacer y fueron un poco los que me convocaron y gracias a ellos, porque con Rodó nos conocíamos desde hace muchos años. Y esto de compartir el escenario, compartimos el escenario, pero nunca hicimos nada juntos. Y después de tantos años, en tanto tiempo, se dio que estuviéramos compartiéndolo y muchas gracias. Es la casa libre, este es el padre de esa sala de esta. Gracias, señora. Sube el profesional. Basta de hablar. Ponemos y disparamos eso. Ahora las palmas. Subiré un poco y escuchamos. Ahí va. ¿Qué dice? Cuando cae tan sol, aquí en la sala, sigue en la sala, y entonces tu cuerpo vibra cerca de mí. Y es para gritar en tu cara, en tus pelos, o tus ojos, vente, vente. No, no, no. Cuántas caen etan son, cuantas caen etan son, cuantas caen etan son, cuantas caen etan son. A ver el cuero, ¿eh? ¡Papá! Y tanto, caminando con las ranchas Veo la luma de tu amor, el cariño Y por ello que juramos no amarte Hasta tanto me llevo el pato querer Era una noche, fui yo tirando Fumando mucho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ella es así Con una pipi Yo me metí Nunca viví Tanto es igual Yo en mi casa Y en ese lugar Yo en mi casa Y en ese lugar ¡Bien! 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 Y este que dice así Mi amor entero terminó mi amor jodido Y este me quedo Y siquiera canto como un padre cabecito Y este me quedo Y cuando a la fiesta la llego a bailar Y sus piernas fracas no parecen quebrar Popotito no le supimos Pero bueno que la favor A mi popotito no le diré amor Hay esto de paquete No, no puedes más Y este me encanta Ahí va Bajando por las calles Mirando a la gente pata La gente pata En el baño de pedo largo Sin preocupaciones va Al fuego en su mirada Y un toco de satisfacción Satisfacción Por una vez Que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás 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 Y otro que dice así Estoy muy soledad En el mundo abandonado Tengo una idea Ya de irme al mar Que no más quiera Me he portado para ir Pues caminando ya no puedo Conseguiré una balza Y me iré a la plaga Vamos con el color Tengo que conseguir Mucha madera Bajándome y adorará Tengo que conseguir De lo que verás Y cuando Y cuando mi la santa Es fácil de achar la locura Con mi banda Yo me iré a la plaga Claro que sí Con mi banda Yo me iré a la plaga A la plaga A la plaga Gracias